El duendecillo arcoiris por Alejandro Gómez Érase una vez dos niños que vivían en Triana, que se llamaban Alejandro y Leo. Como todos los niños, estaban deseando que llegara la primavera, porque sabían que era la estación en la que más tiempo salían al parque y jugaban con sus amiguitos. Incluso disfrutaban cuando llovía, porque sabían que al parar saldría el arcoiris y podrían jugar de nuevo. Sin embargo, esta primavera no podrían salir. Su papá y su mamá le habían explicado por qué, y ellos lo entendieron. Había un bicho gigante llamado coronavirus muy peligroso por ahí fuera, y tendrían que quedarse en casa hasta que se fuera lejos. Yo no sé qué es el coronavirus, hermano, decía el pequeño Leo. Debe ser una mosca muy grande que vuela por todos lados y da mucho miedo. No, no, explicaba el mayor. No es una mosca. Es un bicho que se llama coronavirus porque tiene unas patas tentáculos de pulpo alrededor de la cabeza que parece una corona, como la que tienen los reyes, pero que no puede atrapar si salimos todos de casa. El pequeño Leo miró asustado por la ventana, abrazó a su hermano y ambos se pusieron a llorar. Muy cerca de la casa de los dos niños, en el bosque encantado del Vega de Triana, decían los mayores del lugar que vivía un duendecillo muy alegre cantarín que revoloteaba por Triana al olor del azahar. De lejos escuchó el llanto de Alejandro y Leo y dijo, ¡Oh! ¡Pobres niños! ¡Tengo que hacer algo! Por la noche, nada más Alejandro cerrar su cuento y ambos hermanos quedarse dormidos, el duendecillo les dejó su regalo en la ventana. Dibujó con sus dedos llenos de pintura y colores brillantes y alegres. A la mañana siguiente, Alejandro y Leo despertaron. Había llovido toda la noche y qué sorpresa, alguien les había dejado un precioso arcoiris y ambos se pusieron muy contentos y cada vez que miraban la ventana, sonreían. El duendecillo, orgulloso, estaba de ver a los hermanos felices, pero entendió que en el barrio habrían muchas casas con niños tristes por no poder salir. De esta manera, el duendecillo emprendió vuelo cada noche a cada una de las casas y pintó un arcoiris en cada ventana para alegrar a los más pequeños. En poco tiempo, todas las ventanas del barrio estaban tan coloridas y preciosas que el temido bicho, abrumado por el calor que desprendían el colorido, se evaporó y desapareció para siempre. Por fin los niños salieron al parque todos juntos con sus padres y sus abuelos. Todos juntos vieron llover de nuevo y al escampar salían grandes arcoiris por primavera. Desde entonces todo el mundo conoció esta historia entriana como la leyenda del duendecillo arcoiris.